El flamenco es un valioso tesoro que diferentes culturas y civilizaciones, desde los griegos y romanos a los cristianos, judíos y musulmanes, a través del diálogo y el mestizaje cultural, fueron alumbrando a lo largo de los siglos en el sur de la península ibérica. Para completar el cuadro, a finales del siglo XVIII, a esta impronta primigenia vino a sumarse la arrebatadora personalidad del pueblo gitano. Desde entonces, para los grupos humanos que pueblan ese triángulo geográfico formado por las minas de la Unión en Murcia, las dehesas de Badajoz y las marismas de la Baja Andalucía, el flamenco es mucho más que unas músicas y unas danzas bellas y emocionantes. Para estos millones de personas, el flamenco es nada más y nada menos que la fuente de su memoria y el ritmo de sus vidas, es decir, sus señas de identidad.